Persoran, conectado, confortable. Así es el puesto de conducción multimedia interactivo. El puesto de conducción multimedia interactivo es la versión más avanzada del nuevo concepto de puesto de conducción digital. Los beneficios para usted comienzan al subir a bordo, gracias a la función Kill Start. Es posible arrancar el motor sin necesidad de utilizar la llave de contacto. El cuadro de instrumentos de 12 pulgadas completamente digital permite realizar ajustes individuales en la información sobre la conducción y sobre el vehículo relevante para el conductor, que puede utilizar para ello los nuevos botones de control táctil. El freno de estacionamiento eléctrico se encarga de activar o de soltar automáticamente este freno en determinadas situaciones. Si lo prefiere, el conductor puede accionarlo también manualmente como hasta ahora. Y las teclas de acceso directo facilitan un manejo intuitivo de la tecnología. El número de funciones esenciales, como por ejemplo el menú con los sistemas de alumbrado. El nuevo puesto de conducción multimedia interactivo. Mercedes-Benz. Trucks you can trust. 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 Mercedes-Benz. Trucks you can trust.